¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Estudiantes indígenas de Uni Magdalena. De esta manera, los jóvenes indígenas que cursan programas en Uni Magdalena, otros del SENA y estudiantes de instituciones educativas, retomaron sus clases desde Murumuque, ubicado en el resguardo Kogi, Malayo, Aruaco. Este proceso es realidad gracias al empeño de la estudiante Ati Undiwa, la disposición del rector Pablo Vera Salazar y el apoyo de entidades como DABON y Energía Solar del Caribe. Uni Magdalena siembra inclusión, innovación y desarrollo para nuestro territorio. La Universidad del Magdalena continúa dando al departamento y el país ejemplos de inclusión, fortaleza y resiliencia. Esta vez con la entrega del Campus Digital Murumuque a estudiantes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes podrán tomar sus clases virtuales desde este lugar ubicado en territorio del resguardo Kogi, Malayo, Aruaco. El proceso nació como una idea de la Asociación de Estudiantes Indígenas en cabeza de la estudiante del programa de economía Ati Undiwa Villafaña, perteneciente a la comunidad de Arhuaca, quien encontró en el rector Pablo Vera Salazar y en la unión de varias entidades a los mejores aliados para cumplir de este sueño, dotando a Murumuque con internet satelital, dispositivos electrónicos, mobiliario, material educativo y energía solar. Para nosotros es motivo de satisfacción poder estar aquí, en el territorio del resguardo Kogi, Malayo, Aruaco. Gracias al liderazgo de Ati y de la Asociación de Estudiantes Indígenas que tomaron la iniciativa de adecuar este maravilloso espacio, pues estamos trayendo a la universidad, precisamente nuestros estudiantes que están aquí con el mobiliario que facilitamos, los equipos de cómputo. Mi nombre es Ati Undiwa Villafaña Mejía, soy estudiante de economía de octavo semestre en la Universidad del Magdalena. Este espacio que se ha denominado espacio de diálogo con el territorio de las montañas Murumu. En este espacio tenemos internet satelital, dos paneles solares, los mobiliarios, son tres mesas integradas de la universidad, computadores portátiles que permiten asumir esta clase virtual. Estamos llegando a un territorio sagrado, con todo el respeto, con todo el reconocimiento, pero también entendiendo que la tecnología es un medio y que el buen uso que podamos hacer de ella permite que la universidad expanda sus límites y sus fronteras. Ha sido una oportunidad que la Universidad del Magdalena esté en nuestro territorio y que se esté haciendo este proceso de gestión. El compromiso que tiene la universidad con la interculturalidad, con la inclusión, con el territorio, es algo que hemos puesto énfasis desde el primer día. Para que te conectes ahí, ahí puedes hacer todas las tareas y todo. Para que recibas tus clases. Quiero abrirla. Claro, abriela, venga, vamos a abrirla, de una vez. Un tiempo récord, menos de un mes, logramos hacer posible este espacio a Abón y a los empleados de la fundación y por supuesto también a la empresa del profesor Víctor que nos ayuda en esta instalación. La Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. La materialización del campus Unimagdalena C de Murumuque ha sido la respuesta a la cooperación, reafirmando el conocido refrán, la unión hace la fuerza. Este proceso se cumplió con el liderazgo de la Fundación Atigundigua y la Asociación de Estudiantes Indígenas de la Alma Mater, la participación del Grupo Dabón y Energía Solar del Caribe, bajo el concurso de la universidad. Nos encontramos en el día de hoy, culminando esta primera fase de lo que se ha llamado, denominado, el campus Unimagdalena en la comunidad indígena de Murumuque, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde el punto de vista técnico, el sistema está conformado por un generador solar de 640 vatios, reguladores de carga con los que vamos a mantener las baterías en los niveles adecuados de operación. Tenemos un banco de baterías de 300 amperios, aumenta también el tema de la conectividad a las 24 horas y un inversor de esto costa esta solución de energía solar que está permitiendo traer la Universidad Magdalena a esta comunidad. Quisiera resaltar de corazón que la Universidad Magdalena ha sido la universidad que encabeza, digamos, el currículo de formación de los jóvenes, sino que aquí al lado había otra universidad ancestral, que era la Sierra Nevada. Una universidad que tiene la voluntad política institucional. La Fundación de Trabajadores dijo, yo le apunto a la universidad, y tomó de su presupuesto 10 millones de pesos y que la universidad decidiera en qué quería invertir a favor de los muchachos. Es como un sueño cumplido, la premisa esa de estar más conectados que nunca y la invitación que siempre ha hecho el rector a trabajar en Alianza, pues hoy se ve reflejada con tener una empresa que nos apoyó, una fundación que donó, digamos, también los recursos, un emprendimiento como el del profesor Víctor, y una universidad que tiene todo el deseo de donde haya un estudiante, poderle garantizar las condiciones para que pueda realizar sus procesos de formación. Como medida excepcional, por única vez y enmarcado en la emergencia sanitaria originada por la pandemia que ha obligado a que todos los procesos académicos y administrativos se desarrollen de manera virtual, el Consejo Superior de la Uni Magdalena determinó que el voto electrónico será la herramienta que se utilizará en la consulta para la selección de la terna con la que se designará al rector de la institución en el periodo 2020-2024. El Consejo Superior de la Alma Mater aprobó el acuerdo por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el voto electrónico en la consulta para selección de la terna en el proceso de designación del rector de la Universidad del Magdalena, periodo 2020-2024. Se va a crear un comité de garantías electorales a través de este acuerdo superior el cual va a permitir que se establezcan las fechas para la elección. Será de manera virtual, como ya se viene realizando en otras universidades del país, algo que el Consejo Superior aprobó debido a su agilidad en temas logísticos, la reducción de los costos en este proceso y sumado a eso la coyuntura que se vive en el país por temas de la pandemia. El acuerdo superior número 5 convoca a consulta a partir del 21 de septiembre de 2020, tal y como lo establezca el Comité de Garantía de Consulta, la cual se realizará mediante un proceso de voto directo y electrónico que se llevará a cabo durante el horario establecido para la votación, que son 10 horas continuas. En esta instancia vamos a tener la posibilidad de tener un proyecto piloto, pero estoy seguro, que va a quedar institucionalizado por mucho tiempo, no solamente para la elección del señor rector, sino también para las elecciones de los representantes profesorales, así como de los representantes estudiantiles y de los egresados. El mecanismo de votación electrónica utilizará un aplicativo electrónico implementado a través de internet que permitirá identificar con claridad y en condiciones de igualdad a todos los candidatos que participen en el proceso de consulta para la conformación de la terna de candidatos para el proceso de designación del rector. También es meritorio desaltar la celeridad con que se llevó a cabo este Consejo Superior, la asmonía y la paz que hubo en el transcurso del mismo. En el marco de esta medida, los consejeros hicieron un llamado a la comunidad universitaria a participar activamente de este nuevo proceso de consulta para el rector. Estamos en el Campus TV, vamos a una breve pausa y en instantes conoceremos más información sobre la visita de una comisión de Uni Magdalena a el banco y la firma de un convenio con la alcaldía de este municipio. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Con el objetivo de poner en marcha diferentes iniciativas que repercutan en el bienestar de los banqueños y principalmente en los universitarios procedentes de dicho municipio, la Alma Mater y la Alcaldía del Banco fortalecieron la alianza conjunta con la firma de un acuerdo específico de colaboración. El proceso que comprende acciones en lo académico, cultural, arquitectónico y de investigación se enmarca en el convenio establecido en junio pasado y que en primera medida permitió apoyar a los estudiantes banqueños con alivios en las matrículas. Hasta el municipio del Banco se trasladó una comisión de la Universidad del Magdalena liderada por el rector Dr. Pablo Vera Salazar con miras al desarrollo de una importante jornada en la que se firmó un convenio marco de cooperación entre la Alma Mater y la Alcaldía. Muy optimista de que podamos seguir generando más presencia de la Universidad del Magdalena en el banco como debe ser, trayendo no solo nuestra oferta académica sino nuestra capacidad investigativa y científica para apoyar el desarrollo en el municipio. La firma oficializa un proceso de trabajo conjunto que incluye líneas estratégicas encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del banco y los estudiantes de Unimagdalena. Teniendo en cuenta todos los lineamientos y todo lo que dentro de un convenio de un marco administrativo e interinstitucional plasmamos en unas letras empezar a reconstruir historia a partir de ejes importantes y fundamentales como la educación que es la base, como la conectividad, como el turismo, como la cultura. Y es que en ese enlace y en esa articulación que hacemos con nuestra Universidad del Magdalena que para nadie es un secreto, que va a la vanguardia a nivel nacional en materia de emprendimiento, en materia de innovación. Empezamos a buscar este lado y que el doctor Pablo Vera nos pusiera a disposición de este municipio un gran número de profesionales con un vasto conocimiento en la historia y en la cultura. Se destaca la colaboración mutua en la transformación social, económica y cultural de este territorio mediante iniciativas en lo social, en lo académico e investigación, acciones de investigación arquitectónica y tecnológica. Ese es un edificio que tiene un área bastante importante en donde se van a poder realizar diferentes aspectos a nivel cultural, a nivel de academia, pero a nivel de infraestructura. Entonces la Universidad va a estar apoyando con personal necesario, con las diferentes asesorías. También será muy importante el apoyo a través de practicantes que puedan venir y poner en práctica sus conocimientos y así aportarle a todo el tema cultural en el banco y a la revisión estructural del edificio. Como un acuerdo para la educación de calidad y el desarrollo, así se consolida la labor interinstitucional entre Uni Magdalena y el municipio del banco. Se conocieron positivas y optimistas reacciones frente a este proceso encaminado al beneficio del territorio desde varias líneas estratégicas de trabajo conjunto que hacen parte de esta iniciativa y con la que Uni Magdalena ratifica la disposición de fortalecer su presencia en esta zona del departamento. La alianza entre Uni Magdalena y el municipio del banco ha sido aplaudida entre la comunidad de la zona y dirigentes de municipios vecinos que ven en este proceso de trabajo conjunto, desde lo académico, un impacto positivo para la región. Muy importante que haya llegado esto al Banco Magdalena en estos momentos porque nosotros como municipio vecino y que compartimos la región del sur del Cesar, sur de Bolívar y sur de Magdalena, esperábamos esta oportunidad y le agradecemos inmensamente a la Universidad de Magdalena, a los directivos, a compartir este momento, este hecho de firmar este convenio importante para que las personas de mi municipio, de Tamalameque, los muchachos, puedan a 20 minutos que está Tamalameque del banco venir a prepararse. Por su parte, los estudiantes del alma mater que son procedentes de este territorio reconocen el acuerdo como la base de impulso e iniciativas que favorezcan a las presentes y futuras generaciones, además del rescate del valor cultural y arquitectónico del banco. Este es un edificio que insignia, cada persona que llega aquí, cada habitante, cada turista siempre tiene que ver con este edificio y que sería algo importante, sería algo muy significativo que se lo recuperaran para el beneficio de toda la comunidad y de la región del sur del departamento. Me parece perfecto, porque era un edificio que llevaba muchos años abandonado y que lo utilicen para esto es algo espectacular, ya que muchos jóvenes tendrán acceso a este tipo de aulas que se construirán acá. Un y Magdalena siembra alianzas y productivas relaciones interinstitucionales como canal para favorecer el desarrollo del departamento. Nuestra Casa de Estudios Superiores llega al banco con Academia, Cultura, Investigación e Historia. Capacitación y asesoría a jóvenes bachilleres para lograr mayor acceso a programas de la alma mater, extensión universitaria, así como el apoyo a temas culturales, históricos y artísticos. Se firma un convenio específico donde la universidad se compromete a traer toda su oferta tanto en la formación, nuestra licenciatura, nuestros programas académicos, también todas las fortalezas que tenemos en investigación y en extensión. El CREO con el apoyo institucional y el compromiso de la alta dirección en los diferentes niveles, como niveles técnico-laborales, técnico-profesionales, tecnología y programas profesionales. La educación tiene ese poder de transformar en la vida a muchas personas. Tenemos también identificadas diferentes acciones también para fortalecer la educación. Tendremos semilleros de robótica en varias de las instituciones del banco a través del apoyo de programas como Ingeniería Electrónica y practicantes de programas como Agronomía, Ingeniería Pesquera para fortalecer la vocación pedagógica de las instituciones que está muy ligada al sector agrícola y pesquera. ¡Cumbia! Bueno, y lo otro, como es importante, el tema de la cumbia, ¿no? La cumbia es algo que ha traspasado la frontera de lo nacional. También todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas. Se trata de apoyar las iniciativas municipales para que el pueblo como tal pueda contar con un museo que sea un espacio para la generación de su propia identidad. Y en ese caso, pues, estaríamos contemplando lo histórico, lo sociológico-cultural, lo de arte contemporáneo, con todos los pintores, escultores y demás artistas plásticos que ha generado, digamos, este municipio a lo largo del tiempo. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Nuestro rector, Pablo Vera Salazar, invitó a los jóvenes banqueños a visionar el progreso en la educación. Con su presencia en un panel programado en la agenda que cumplió la comisión de Uni Magdalena en el banco, el directivo universitario incentivó a decenas de estudiantes a mantener vivo el sueño de formarse en la educación superior, como herramienta esencial para transformar sus vidas y la de sus comunidades. Durante su visita al municipio del Banco Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la institución, participó en el conversatorio Retos y Desafíos de los Estudiantes Rurales para el Acceso a la Educación Superior, escenario desarrollado en el Centro Cultural Montessori, y que compartió con el alcalde Roy Enrique García Sánchez y el coordinador de Educación Lorenzo Galeano Pérez. A través de su testimonio de vida, el rector invitó a los participantes a creer en la educación como un factor de crecimiento para toda la sociedad sin rango de edad, como un derecho de todos. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo ahorita, hay muchos tipos de inteligencia. El que es bueno para el arte no necesariamente va a ser bueno para matemática o para inglés. Entonces, nos interesa esa habilidad artística, el que más la tenga desarrollada pueda acceder. Todos los banqueños queremos acceder a la educación superior y más en la Universidad de Magdalena, porque claramente la Universidad de Magdalena está altamente acreditada y está súper capacitada para darnos la mejor educación a nosotros los jóvenes. Bueno, es una buena oportunidad para nosotros los estudiantes, ya que de esa forma nosotros vamos a llegar a ser mejores personas. Le doy gracias al señor rector por darnos esa oportunidad. La presencia en este encuentro cercano con los jóvenes permitió al líder de la universidad compartir su optimismo por lograr mayor presencia de Uni Magdalena en el banco, llevando la oferta académica y capacidad investigativa para apoyar el desarrollo del municipio. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. La Universidad de Magdalena La Universidad de Magdalena